As-salamu alaykum. En urdu hay dos maneras de decir que estamos cocinando algo. Por ejemplo, yo estoy cocinando chanadal, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Chanadal son estos garbancitos que son así pequeñitos, como partidos a la mitad. Para decir yo estoy cocinando chanadal diríamos me chanadal pakarahi hun. Me chanadal pakarahi hun. ¿De acuerdo? Y para decir yo estoy preparando chanadal diríamos me chanadal banarahi hun. ¿De acuerdo? Me chanadal banarahi hun. Yo estoy preparando chanadal. En el caso de usar la frase de me chanadal banarahi hun, podremos abreviarla y decir me chanadal banarahi hun. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Inshallah a seguir aprendiendo urdu.